El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, desmintió los rumores que circularon en las últimas horas en los que señalaban que el Gobierno Nacional habría llamado a alcaldes para solicitar que no sean tan eficientes en la vacunación contra el COVID-19. El alto funcionario aseguró que nunca desde su cartera se ha dado instrucción alguna de desacelerar en la vacunación. Qué duro es ser funcionario público, agobia consumir tiempo y energía desmintiendo cada afirmación sin fundamento. Pero este gallardo comunicado obliga. Nunca desde la dirección de Minsalud se ha dado instrucción alguna de pedir desacelerar la vacunación, expresó el ministro. Fernando Ruiz respondió específicamente a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales que a través de una comunicación advertía que, ante las especulaciones, ellos mantendrán el nivel de vacunación COVID-19 como hasta el momento se ha llevado a cabo.